¡Suscríbete al canal! Que le puedan dar like al video, amado hermano Que le puedan dar las notificaciones para recibir notificaciones, amado hermano En su teléfono, computadora o tableta cuando yo suba un nuevo video, amado hermano También ustedes tienen la opción de compartir este video Para llegar a muchas personas más, muchos músicos que quieren aprender estas alabanzas, amado hermano Sabemos que muchos tutoriales hoy en día son tutoriales mundanos, amado hermano Amado hermano, tutoriales de piano, de que no son para edificación, amado hermano Porque son canciones que no son alabanzas, amado hermano Son canciones, son dedicadas para un hombre, amado hermano Pero estas como son dedicadas para el Señor, amado hermano Que no hay muchos tutoriales estos días, amado hermano Y como sé que muchos en las iglesias quieren aprender a tocar piano Uno por pura misericordia les enseño a ustedes, amado hermano Porque uno no sabe nada, uno por pura misericordia del Señor, en verdad Porque sin Él no seríamos nada, amado hermano La alabanza está en el término de Sol Empezamos con el término Sol, amado hermano Sol lleva estos componentes Sol Si Y re Esto va a ser en la mano derecha Sol, si y re Y en la mano izquierda, amado hermano Va a ser el bajeo Y va a ser el Sol Y va a empezar así Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Este es Mi menor Mi, Sol y Si Y la mano derecha, amado hermano En la mano izquierda, perdón Va a ser Mi Y después va a Do Nunciar El Do Lleva los componentes de Do Mi y Sol Y aquí en la mano derecha Perdón, mano izquierda Va a ser Do Las La menor Las virtudes de aquel La menor La Do Mi Y aquí va a ser la tecla de La Las virtudes de aquel Re mayor Que no se amó Re mayor lleva Re La tecla de Fa sostenido Y La Y aquí en la mano izquierda va a ser Re Las virtudes de aquel Que no se amó a su luz Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Que no se amó a su luz Somos el pueblo de Dios Somos su sangre en nombre de Dios Y su Espíritu Y su Espíritu Para Darnos poder Ser testigo de Dios Y empieza el coro Y llevaremos su Do Gloria A cada pueblo Rey Y nación Mi menor Traiéndoles esperas La menor Esperanzas Re Y nuevas Y nuevas de salvación Y su amor Nos impulsa Y aquí va a ser un toque así Tiene algo que ver con Fa Fa lleva Fa La Y Do Y llevaremos su gloria A cada pueblo Y nación Y este Es el término de Si menor De Si Amado hermano Es el término Si menor Y lleva los componentes de Si Re Y Fa Sostenido Y llevaremos su gloria A cada pueblo Y nación Como mi menor Traiéndoles esperanza La menor Nuevas de salvación Vamos a cantarla hoy Somos el pueblo de Dios Si usted también lo puede hacer en Cumbia Amado hermano Somos el pueblo de Dios Somos el pueblo de Dios Llamados para anunciar Las virtudes de aquel Que nos llamó a su amor Y llevaremos su gloria A cada pueblo A cada pueblo Y nación A intolencia esperanza Nueva de salvación Yo los hice en adoración Para que ustedes puedan entender Amado hermano Pero usted lo puede hacer en Cumbia O quizás también La versión original Que es esta Y llevaremos su gloria A cada pueblo A cada pueblo Y nación Aliento desesperanza Mi nueva de salvación Amado hermano Amado hermano Que mayormente yo pongo videos Amado hermano Espero que les sirva De mucha ayuda Primero Dios Un poco más adelante También vamos a estar Haciendo una cuenta En Twitter Ya tenemos una cuenta También en Instagram Amado hermano Y siempre pidiéndole al Señor Que sea el amado hermano Y su voluntad Si el quiere hacer Que este amado hermano Estos tutoriales crezcan Él sabe amado hermano Su propósito En nuestras vidas Amado hermano Y Dios le bendiga Amado hermano Que tenga un buen día O una buena noche Amado hermano Dios le bendiga